Música Convido donde caminaba en renacer con esa maratosa que daba por hacer No levanta, que me deja de entrar, no levantes que me cuelgas a ti Lo tiempo va a dar más alto, pero no tiene que ser mejor Ahora va a dar más allá De tu ser si no la tengo por mí En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa ¡Soy si no la tengo por mí ¡Soy si no la tengo por mí! ¡A ver qué gracias! ¡Soy si no la tengo por mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!